Y ahora llega el momento que Dios nos coja confesados con Iván Cortés. Hay buena presentación para mí. Hombre, la buena, la buena, buena, buena. La buena, buena, esa es la que me ha gustado. Acerca el morro, no sé por qué, tío. No sé, hoy por qué se me oye así como... Yo creo que es un rollo de peñalba, tío, que te tiene... Me tiene crucificado. Venga, anda, tira. Bueno, pues mira, empieza la carta así, dice... ¿Conocéis el mestrit? No sé si lo pronunció bien. El Mestrit. Sí, porque parece que dice El Mestri, ¿no? El Mestri. El Mestri. No, pues El Mestri, pues era el barrio donde vivía Freddy Krueger. Y se supone que era un lugar terrorífico, cargado de muertes inexplicables, sucesos extraños... Pero eso era en la época de los noventa, porque ahora ya hace unos años que se jubiló Freddy y reformaron toda la zona, aquello está más bonito. Pero, como siempre, hay un sitio real que supera la afición. Y ese sitio es Villacañas. Perros sin chipar. Perros abandonados, perros ahorcados, perros descuartizados en las vías del tren y un pozo ciego inundado de cadáveres. Qué fuerte. Pesadilla en Villacañas 4. El retorno del terror. Aquello es tan chungo que el mismísimo Aníbal Lester se haría pipí encima de la impresión. ¿Quién es el asesino? ¿Por qué se ocultan las pruebas? ¿Por qué el ayuntamiento de Villacañas, después de haber condenado esos actos, tapa el pozo con toneladas de arena y cal viva? Pues ha argumentado que es peligroso porque alguien se podría caer dentro. Y antes de denunciar el caso, también. Bien, pero casualmente de repente han entrado a las prisas. ¿Quién es el dueño de la finca El Prado? ¿Quizás sea Freddy Krueger, que ahora que está jubilado se ha ido a vivir allí? Casualmente en las inmediaciones hay un poblado chabolista plagado de animales en dudosas condiciones de salud y legalidad. Y eso sin hablar de todos los que vagan por allí comiendo de la basura. Que como por arte de Birli Birloque, han desaparecido después de la denuncia que interpuso Leticia Reyes, la presidenta de la asociación Axla. Como podéis ver, esta carta quedará inconclusa hasta que podamos esclarecer el misterio de Villacañas y la finca del Prado Estrito. Si no denuncias y condenas estos casos, probablemente Freddy se aparezca en tus sueños. Quedáis avisados.